Y yo digo que no me importa lo que estas haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto que ha sido de ti Tu dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mi Y ya intentamos olvidarnos pero no resulta Se que tu te estas haciendo la misma pregunta Por que terminamos si aun nos faltaba mil besos por darnos Estoy tan seguro y que aun nos amamos Pero nuestro orgullo y no quiere aceptarlo Por que terminamos de veras no entiendo a que estamos jugando Si puedo curar que me estas extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos Por que terminamos si tu sabes bien que nos necesitamos Saludos compa Luciano, compayos